Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Libra. Hay alguien que pretende apoderarse del producto de tu esfuerzo en los negocios. Hay maestría en cada acto tuyo. Hay brillantez. Hay precisión. Lo saben y por eso quieren aprovecharse. Pero no cometas el error de actuar con ingenuidad. Esta gente es peligrosa. Es capaz de todo. Tienes que estar protegido por todos los medios posibles. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana. Se te dará una oportunidad muy interesante en el trabajo. Crecer debe ser tu permanente consigna. Puedes hacerlo, por supuesto. Bajo este y todos los entornos. No importa cuán complicados sean. Lo saben. Por eso te han ofrecido esto. Y no te preocupes porque a pesar de que cometiste ciertos errores en el pasado, no solamente no te serán enrostrados, sino que gozarás de plena comprensión al respecto. Búscanos en Google Horóscopo Solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja. Alguien llegará a tu vida, pero dependiendo de cómo reacciones, se quedará o se irá, todo estará en tus manos. Claro, uno siente que es una tremenda responsabilidad, pero lo que tendrás que hacer es ser genuino. Si eres hombre, no hay por qué ponerse nervioso. No hay por qué dudar. A esta persona le gustarás. Prácticamente ya le tienes convencida. Lo que tendrás que tener muy en cuenta es que tienes ciertas actitudes conservadoras que tendrás que respetar. Aunque no coincidas con ellas. Aunque hasta te parezcan ridículas. Pero verás que al final, bien valdrá la pena. Si eres mujer. Alguien aparece, pero no te queda claro si pueden ser compatibles o no. Quizá estás viendo esto de una manera muy limitada. Tú misma te restringes. Tú misma te pones obstáculos en el camino. Y eso es lo peor que puedes hacer. Siéntete libre para experimentar, vivir, amar. Parejas de Libra esta semana. Novios, enamorados, esposos. Mayores dosis de comprensión son necesarias para el buen futuro de vuestra relación. Porque hay cuestiones en las que discrepan. Y eso, per se, no es malo. El problema es cómo se maneja. Si eres hombre. Verás que, aunque no estén de acuerdo en todo, pueden construir algo importante juntos. Total, el uno no es clon del otro. Eso sería tremendamente aburrido. Bienvenida sea la diferencia. Siempre con respeto, con cariño y, por sobre todas las cosas, con amor. Si eres mujer. Aunque no coincidas en todo con tu pareja, tiene puntos de vista sumamente valiosos que estás pasando por alto. Aquí no hay que subestimar nada. No hay que mirar por encima del hombro. Es tu pareja. ¿De quién estamos hablando? De la persona más cercana en este momento de tu vida. Y, si no se siente respetado en cosas básicas, ¿qué crees que puede ocurrir? No generes situaciones que, en un futuro no muy lejano, traigan nada más que tristeza. De eso te tienes que alejar. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa Me Gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!